Hola, soy Hosna Abdel Wahed, embajador de Palestina en la Argentina. La verdad es que, como ustedes saben, Palestina fue ocupada en 1948 por Israel. Luego completó la ocupación de la totalidad de Palestina en la llamada Guerra de los Seis Días en 1967. Ha sido una política constante por parte de Israel intentar hacer desaparecer la identidad nacional y cultural del pueblo palestino. Y una constante de la lucha del pueblo palestino es intentar preservar nuestra identidad nacional y cultural. Y para esto ha sido importante trabajar la memoria, la memoria individual y colectiva. Algo similar ha pasado en diferentes países y uno de estos países pioneros en preservar la memoria ha sido la Argentina. Que con el retorno de la democracia ha tenido importantes manifestaciones y importantes formas de preservar la memoria de los caídos y de los desaparecidos y de las víctimas de la dictadura. También una constante en la conciencia popular argentina, al igual que la Palestina, es la parte ocupada de la Argentina que son las Islas Malvinas. Igual que el pueblo palestino que lucha por la recuperación de su soberanía sobre sus territorios ocupados. También la Argentina sigue luchando por la recuperación de la recuperación de las Islas Malvinas. Yazar Arafat decía que la revolución no es solo un fusil, sino es el bisturí de un cirujano, es el pincel de un artista y la pluma de un escritor. Conscientes de esto, también nosotros hemos cuidado el intento de difundir los valores de la cultura palestina y siempre encontrar los puntos de encuentro con los demás pueblos en diferentes disciplinas de arte. Con Mónica Hasenberg hemos sido amigos desde mi llegada a la Argentina y realmente valoramos muy en alto el trabajo magnífico que ha desarrollado. Una de las actividades que realizó Mónica en la Embajada de Palestina fue una exposición de la memoria sobre las Madres de Plaza de Mayo. Y justamente en el mes de mayo, que es en Palestina una fecha dolorosa, nos trae recuerdos muy dolorosos, porque en esa fecha el movimiento sionista ocupó Palestina y desterró a tres cuartas partes de nuestra población que hasta el día de hoy viven en campos de refugiados. En esa oportunidad tuvimos el honor de la participación, además de las obras y la persona de Mónica, distinguidas personas, compañeras, compañeros, y entre ellas Madres de la Plaza de Mayo. Y quiero aquí destacar siempre a nuestra eterna compañera Nora Cortinia, que siempre nos honra con sus gestos solidarios al igual que Bonafini y demás Madres de Plaza de Mayo. También otra actividad que realizamos en coordinación y participación de Mónica fue la realización de un siluetazo que hermana la lucha del pueblo palestino y el pueblo argentino. Donde en coordinación también con otro pionero en el tema de siluetazo que es Julio Flores, que muy agradecido ha participado en nuestra actividad. Un numeroso grupo de compañeras y compañeras han elaborado un siluetazo con imágenes de la Argentina y de Palestina y hicieron el mapa de Palestina. Realmente fue una experiencia muy hermosa, muy significativa y esto habla muy bien de la persona de Mónica, que siempre ha estado donde debe estar y su lucha ha sido consecuente con sus principios. Un gran abrazo a todos aquellos mujeres y hombres que tratan de hacer nuestro mundo un mundo mejor.